¡Edison! ¡Condón! ¡Calma! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡Paz, paz! Eso no tiene nada de malo porque en la televisión y en todos lados sale esa palabra. Fernando González Pacheco durante toda su trayectoria en la televisión creó lazos de amistad que perduraron más allá de sus 80 años. Uno de esos entrañables lazos fue con la considerada primera dama de la televisión colombiana, Gloria Valencia de Castaño. ¡Señor amigo Pacheco! ¡Este desayuno! ¡Huele a Gloria! Su hija Pilar Castaño recuerda la amistad entre ambos presentadores. Gloria siempre me decía, si hay un verdadero presentador de televisión es Fernando González Pacheco. Porque es un hombre integral, porque se bota de paracaídas, porque se salta del avión, porque brinca, porque canta, porque corre, porque es mimo, porque interactúa. Yo de verdad creo que es un hombre que deja un legado impresionante. Solo unos pocos tuvieron la fortuna de conocer a aquel hombre alegre, que nos da con ese tono de voz ronco tan particular. Don Álvaro es una especie de Rasputín colombiano. Yo creo que lo que más admiraba yo de Pacho era el maravilloso entrevistador que era, lo buen conversador que era, el éxito que tenía en sus charlas. Yo creo que eso era por eso, porque era un buen charlador. Su nombre artístico Pacheco no solo era un hombre, era una institución valiosa en la presentación de programas, noticias, reinados y magazines del país. Por eso muchos le agradecen a la vida el haberle tenido como amigo, no solo en un set, sino en su corazón. Yo tenía una perra que se llamaba Pinky, y Pacheco siempre pasaba por aquí, me dejaba lo de Pinky. Nos enseñó a criar una mascota, a querer la mascota. Estas tan solo son unas pocas amistades que dejó Pacheco. Estas afortunadas que conocieron a aquel hombre que enamoró con su carisma, espontaneidad y magia para conectarse con su público. Gracias. 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 Gracias.